Vamos a ver, una cosita rápida. Esto tiene asintata vertical cuando limaron el denominado a cero. ¿Vale? Tiene que hacerlo por la izquierda y por la derecha. Límite 1 por la izquierda, límite 1 por la derecha. Pero entonces siempre tiene que hacerlo por la izquierda. ¿Cómo? Siempre tiene que hacerlo por la izquierda. ¿Te acuerdas de esto? Ya ponía 0,99. Esto da más infinito. 1,01. La horizontal. Para la horizontal hay que hacer límite cuando esto tiende a infinito. Y todo el mundo sabe que el límite cuando esto tiende a infinito es... 1,2. ¿Vale? Sí. Ah, vale, ya. Pero es que ahí me han dado cuenta que el menos... Espérate, espérate que te lo explique, espérate que tengo que llegar a esta, a la otra, a la otra. Para saber que es por el uno para abajo, tengo este límite cuando es más infinito y menos infinito. Para más infinito me cojo 100, por ejemplo. Y para hacienda... ¿Puedes callar por favor que estoy trabajando? Gracias. 1,92. Pues si tuyo 100, un número positivo grande. ¿Puedes dibujar la vez por abajo o por arriba? Si tuyo 100 aquí, aquí. Si tuyo menos 100. Y eso no me falta. Y me da 2 por arriba. Y la dibujo. Mi maestra hace los números de infinito, que le da cero, lo que sea. Y después a la opción le recha el resultado. Y ve si es mayor que lo que sea. Que lo entiendo de tu manera y es la que me pinta. Que me da igual como se os pida ahí. Yo le voy a ver uno de mi aparte. Aquí sustituyo a x por 100. Y hago 2 por 10, menos 4. Partido 100, menos 1. Lo haces y te da 1,92. Y te da 2 por abajo. Si quieres calcular esto y le resta 2. Te resta 2 y te da 0,92 por abajo. Y esto te da. Le resta 2 y te da 0,92 por arriba. No... Pero vamos, que ya no hay ingenieras. Ya lo hago menos. No, ya lo sé. Ya lo sé. Lo que pasa es que ella quiere hacer un plan. Ella tiene sus manías y yo tengo las piezas. Y yo, podéis callar de una vez. No estáis estudiando, Ana. No te vas estudiando. Te vas pasando por el sitio para otro. Venga. Venga. Ahora, cuando te mires otra vez, te vas a trocar la libreta. Venga. Sigue, sigue. ¿Estás buscando qué? ¿Ontra estudiar? 8. 8. 9. Voy a estudiar. Espérate, espérate que voy a estudiar. Espérate. El estudiante es enseñándole a la gente que está estudiando. Sí, sí. Me voy a estudiar este libro. Espérate. Espérate, espérate. Voy a estudiar a next time. Lo dejo en la mesa, luego lo cojo. Busco algo. Luego cojo un folio. Lo meto. No, es lo que está haciendo. Usted no lo está viendo. Yo la estoy viendo. Estoy pegándola. Estoy mirando. Lleva 5 minutos. Así. Coge el folio. Abre el libro. Lo hace así. Coge el folio otra vez. Lo mete. En la libreta. Luego coge el libro. Lo abre. Coge un folio. Lo deja ahí. Luego, le da la vuelta. La vas otra vez. Coge otra vez el paquete de folio. Lo mete. Y así lleva 5 minutos. No sé. Igual es un procedimiento nuevo que enseñan aquí en San José por ser un colegio de palo. Seguramente. ¿Qué te pasa a ti con el San José? Que me enseñan mal. ¿Tú estás haciendo lo tuyo? Yo sí. Vamos a ver. Uno por la izquierda, más infinito. Uno por la derecha, menos infinito. Más infinito, dos por abajo. Menos infinito, dos por arriba. Uno por la izquierda, uno por la izquierda, más infinito. Lo primero que has hecho, el límite es de... No va a haber números nomás. Pero, ¿cuál es la...? ¿La qué? ¿Dónde es la qué? ¿Dónde es la qué? ¿Dónde es la qué? Me entiendo. Supone que esta es la... 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 La horizontal, ¿eh? Esta es la horizontal. Esta es la vertical. Vale. ¿Y la has dibujado en la 2? Sí. La vertical 1 y la horizontal 2. Vale. La horizontal 2 es igual a los límites. Uno por la izquierda, uno, por la izquierda. No, esa es la vertical. La vertical es igual a la vertical. La horizontal, una infinita para acá, 2 por arriba, 2 por abajo. 2 por abajo. Vale, vale. Bueno, infinito. 2 por arriba, 2 por arriba. Vale, sí. Venga, la...